Ombra Maifu, por su solemnidad esta canción se ha hecho popular en la música sacra. Ombra Maifu 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 Bueno, vamos a continuar con una obra bellísima de Mozart, Ave Verum Corpus, en latín. Ave Verum Corpus, en latín. Ave Maria, Virgina. 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 Ave Maria. Ave Maria, Virgina. 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 Suempi eterna, suempi eterna, suempi eterna. Muchas gracias. Ave Maria Grazia plena Ave Ave Domino Dominus tecum Benedicta tuile mulieribus Ed benedictus Prodictus Prodictus En Cristo Jezus Prodictus Covene Covene del compositor William Gómez, una preciosa Ave María. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave, Ave María, llena, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres y benedito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios Ruego por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruego por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. 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 Y como esta época de regocijo y para llegar a Dios También están invitados ustedes a cantar esta canción con nosotros Bienvenidos Madre mía, que estás en los cielos Envía consuelo a mi corazón Cuando triste, llorando de llave Tu mano derrame, feliz bendición Luna bella, de eternos fulgores Manojo de flores, de aroma inmortal Embalzame mi pecho tu ambiente Y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial Embalzame mi pecho tu ambiente Y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial Madre mía, que estás en los cielos Envía consuelo a mi corazón Cuando triste, llorando de llave Tu mano derrame, feliz bendición En ti sola abrigué confianza Toda mi esperanza La puse yo en ti Siempre, oh madre, tu amparo reciba En tanto que viva, en tanto que viva amándote a ti Siempre, oh madre, tu amado reciba En tanto que viva amándote a ti Amándote a ti, mi amor y amor y amor ¡Gracias! 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 A continuación vamos a escuchar una bellísima obra, Tres Voces, más el piano, del Gloria de Vivaldi, precisamente la parte del Gloria. Gloria, 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 gloria. In excésis Deo, in excésis Deo, Gloria, 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 in excésis Deo. Gloria, 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 gloria Amén Muchas gracias. Bueno, esta también es una canción bellísima para que canten con nosotros. Somos los peregrinos. Y nos hallamos aquí en este mundo, este mundo que tu amor nos dio. Mas la meta no está en esta tierra, es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos. Queremos hacer cielo. La veros ilumina. Nuestro destino no se haga aquí. Nuestro destino no es la patria, es el cielo. La esperanza nos guía y el amor nos hará llegar. Caravana que va por el mundo, como el pueblo de Dios en destino. Pero él busca a través del desierto, otra tierra que Dios cometió. Nuestro destino no se haga aquí. Nuestro destino no se haga aquí. Nuestro destino no se haga aquí. Muchas gracias. Creo que una de las cosas que más me gustaba a mí cuando niño era en las ceremonias del domingo y sonaba esta canción. Yo creo que esto era una de las cosas que me inspiraron a mí a meterme por el mundo del arte. Hazme un instrumento de tu paz. Hazme un instrumento, Señor. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya infuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar El ser consolado, si no consolar Ser entendido, si no entendido, ser amado, si no amar. Hazme un instrumento de tu paz. Que lleve tu esperanza por tu piel Donde haya oscuridad, lleve tu luz Donde haya pena, tu gozo, Señor. Nuestro, ayúdame a nunca buscar El ser consolado, si no consolar Ser entendido, si no entendido Ser amado, ser amado, si no amar Es un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Estando a todos como tú nos das Viendo es que volvemos al ser Nuestra ayuda del alma que a buscar El ser consolado, si no consolar Ser entendido, si no entendido Ser entendido, si no entendido Ser entendido, si no entendido Ser amado, si no amar Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu paz Muchas gracias. Gracias, gracias. Y para finalizar este programa sacro Siempre en la parte del perdón Está el año es de ahí Gracias. 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 Gracias.